Luego de un mes de ausencia, Roman Reigns hacía su regreso en WWE Battleground y era recibido con un abucheo monumental. El emperador romano logra salirse de la cuenta de tres tras recibir un pedigrí de Seth Rollins. Se levanta y logra conectar una lanza sobre el arquitecto, pero justo cuando está a punto de hacerse con la victoria, aparece Dean Ambrose y le aplica un dirty deed. Roman es el gran perdedor de la triple amenaza de los ex-miembros del grupo The Shield. En Monday Night Raw y Roman, tras una compleja noche, sigue mostrándose dominante y sale triunfante de la batalla clasificatoria de cuatro esquinas. Está a un paso del nuevo campeonato universal de la WWE. Parece que ya tuvo su castigo y las cosas han vuelto a la normalidad. ¿Volverá a ser el invencible Superman de la empresa? Llega al evento principal y se enfrenta al debutante, Finn Balor. Busca la lanza, pero este lo madruga. Reigns vuelve a caer. ¿Será verdad? ¿Ha sido este el fin del proyecto del emperador romano como la próxima cara de la WWE? Pues si algo nos dejaron claro estos últimos días, además de que hay mucha confianza depositada en el demonio, es que al menos, de momento, no se busca vender a Reigns como el hombre de la WWE. Todo ese cuidado excesivo que se le dio a su imagen en los últimos dos años y medio, no solo sus tres reinados como campeón mundial completo de la WWE y su victoria en la batalla real del 2015, o su récord de eliminaciones en esa contienda y en el 5 contra 5 tradicional de Survivor Series, sino también su valla de imbatibilidad. Todo el esfuerzo se ha esfumado en tan solo dos días. A pesar de haber perdido en contadas ocasiones en el pasado, Reigns nunca había caído derrotado de forma limpia hasta el mes pasado en Money in the Bank. Desde que se dio positivo en la prueba de antidopaje de WWE, Reigns ha salido perdedor de todas sus últimas contiendas y en todas ha sido blanchado. La verdad de las cosas es que no soy muy fan del personaje invencible de Reigns, pero ha de admitir que Roman, el hombre, aquel que está detrás del personaje, ha hecho un notable trabajo y merece figurar entre lo más alto. No sé si todavía esté listo para estar en lo más alto, no sé si en verdad sea necesario que haya un alguien que ocupe ese lugar. No estoy seguro de que haya un solo individuo que sea capaz de reemplazar a John Cena en este momento, pero no cabe duda alguna de que Reigns tiene madera de protagonista. Muchos quizás vean a esta decaída de Reigns como una victoria. Sus detractores muy probablemente estén felices y sientan que han logrado su cometido, pero todo tiene su lado positivo y Reigns puede sacar mucho provecho de todo esto. Ya sin ser el Cena 2.0 y mostrar que es humano y también puede perder, el fan acérrimo podría cambiar los sabucheos por aplausos para con el Samoano. Y en el caso de que no sea así, ya que los sabucheos se han hecho algo habitual y pareciera que ya se han arriesgado, entonces ahora más que nunca está la opción de convertirlo en rudo. Según parece, ya no es más el hombre, es un humano común y corriente, por lo que un cambio de bando serviría para satisfacer a aquellos que tanto lo criticaron en estos años, y ellos mismos podrían tomarle cariño y estar apoyándolo como la nueva cara más adelante. ¿Y tú qué piensas? ¿Es necesario el cambio de Reigns a rudo? ¿Crees que será reposicionado como la cara de WWE? ¿Crees que el proyecto de Reigns como la cara de la empresa haya terminado? Todo lo que tengan que decir pueden dejarlo en la caja de comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es así, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, dale pulgar arriba y suscríbete si aún no lo estás, para que no te pierdas ningún video de la WWE en mi canal. Eso me ayudaría y motivaría mucho para seguir. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en mi fanpage de Facebook WWE Latin Universe, en donde se publica todo lo referente a la WWE. Absolutamente todos los links estarán como siempre en la descripción de este video. Y por último, no olvides dejarme en los comentarios de qué te gustaría que tratara el siguiente video. Tu opinión es muy importante. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video, suscríbete y envalta más, si eras de mi queridísima tropa de bestias, comparte el video y dale like.